Para todos los televidentes, y un placer, primeramente, darle gracias a nuestro Padre Celestial por haberme dado la oportunidad de ser el héroe en esta hazaña que sucedió el día de ayer. Y, bueno, los hechos sucedieron de que cuando yo vengo, comenzando a bajar el portillo, yo vengo atrás del autobús, pasamos cierto tramo de carretera, y alcancé a ver que el autobús venía humeando un lado de las llantas traseras del lado del chofer. Cuando íbamos más abajo de la pendiente, me le puse a la par, o sea, le dije a rebasar, le rebasé, me le puse a la par, y le pregunté al piloto. Solo le dije que le iba agarrando fuego a una llanta, que le iba humeando demasiado, y él me hizo señas que ya no llevaba frenos. Cuando él me dice que no lleva frenos, lo primero que se me ocurre a mí es ponerme en la parte de enfrente del automotor y tratar de ayudar a detenerlo. Y en lo que yo digo hacer esa maniobra, lo primero que hice yo fue encomendarme a Dios, ante todo porque no es fácil hacer ese tipo de maniobra. Eso fue gracias a Diosito que los ayudó, porque sí logramos detener la unidad y salvar muchas personas de que iban en esa unidad. Venían un aproximado de unas 60, 64 personas, según me estaba diciendo el piloto del autobús, que eran los que venían, cuando ya los percatamos que comenzaron a bajar, muchas de las personas que venían a bordo del autobús se bajaron y me dijeron que yo era un ángel enviado de Dios para salvarlos a ellos. Cargar a Cajutla, y sí, andaba en el hermano país, en El Salvador, ahorita ya vamos de regreso otra vez para nuestra patria. La verdad, no sé, me siento sin palabras, no tengo palabras, solo de darle gracias a Dios porque los mantuvo firme y no los dejó caer y no pasó a daños más graves. Gracias a Diosito. Bueno, y antes de que se me olvide, gracias a esa persona que grabó el video, es donde estoy ahorita, porque soy un héroe. Y sin capa, y sin capa, y sin capa. La verdad no tengo palabras para expresar tanta emoción, pero sí, gracias a esa persona que grabó el video, es donde estoy. Correcto. Porque si no, nadie me hubiera creído de lo que pasó. Me siento dichoso de haber colaborado, de haber hecho esa obra de caridad hacia las personas que venían abordando ese autobús. Cuando yo lo alcancé a pegar con la rastra, ya venía desconectado, ya él ya no se detenía. Y cuando impactó con la rastra, yo solo sentí el golpe. Y tras de que impactó, solo lo primero que dije, bueno, a la mano de Dios, aquí vamos. Y sí lo alcanzamos a detener, sí lo alcanzamos a detener y gracias a Dios. Pues sí, es algo que me inculcaron mis padres a servir al prójimo y sin esperar nada a cambio. Porque realmente uno tiene que ver qué es lo que corre alrededor y si puede ayudar, puede apoyar algo, lo hace y lo hace con voluntad, sin esperar algo reversible. Yo solo tengo 12 años de andar detrás del volante de un equipo pesado. Ahora, de conducir carro liviano, sí, ya tengo, conduzco desde los 12 años, tengo 46 años. Oiga bien. Entonces... Imagínese. Sí, porque ya un vehículo cargado es más difícil para poder rebasarle a otro, como dice, peor para abajo. Porque ahí es arriesgar demasiado, arriesgar la vida de uno y poder arriesgar la vida de las demás personas también. Con... bueno, más que todo con el chofer. Cuando ya estaba todo controlado, yo me tiré de mi camión y vinieron unas personas que abordaban el autobús y fueron, me abrazaron, me dijeron de que había sido un ángel, un ángel guardián para ellos, que los había salvado. Y de ahí llegó el piloto del autobús a decirme, gracias, lo salvaste. Entonces, escenario de los charcos Talanga, Francisco Morazán, carretera hacia Olancho, kilómetro de 66. Mire, qué bonito. Una aldeita. Una aldeita. Llevo, llevo lo que es canaleta, que es producto de Alutech. Y ahorita es lo que estamos hablando. De aquí, de esta zona de El Salvador. Hay veces que cuando toca estar en otro lado, pues jalamos lo que se los ponga. Ahorita aquí andamos de pilotos. De pilotos. De pilotos porque yo tengo un camión propio, pero se me destalló el motor y no toca de otra que buscarle por otro lado. Casiamente palabras no, solo yo le pegué grito a él, vas agarrando fuego. Y es lo que me hizo seña, que no llevaba frenos, como dicen, ahí pura seña, como decimos nosotros, como el mudo. Y hay veces que no ocupamos mucho para entender la forma de expresar de alguien. Y ahí fue donde tomé la decisión de ponérmelo enfrente y ver qué hacía. En el primer intento que hice, yo creo que en el video se capta donde una camioneta forrunner se los pone entre medio de la rastra y del autobús. Es donde no me deja hacer la maniobra como yo quería antes de que agarrara impulso. Porque de ahí, para un poquito más abajo, hay un poquito más fuerte la pendiente. Pero Dios sabe por qué hace las cosas en ese momento. Porque posiblemente ahí me hubiera agarrado de lado lo que es la rastra y posiblemente hubiéramos ocasionado algo más grave. Ya cuando está alineado todo, fue donde él alcanzó a agarrar parejo la cola de la rastra y no lo descontrolamos, gracias. Cosas materiales. Bueno, es mi forma de pensar. Son cosas materiales que eso se repone de un momento a otro. Pero ya la vida de las personas, eso si no, y gracias a Dios que yo me conformo, como dicen, con las bendiciones y que Dios me guarde, me cuide. Y no solo a mí, sino que a cada uno de los colegas de que andamos siempre circulando nuestras carreteras. Y sí, lastimosamente vaya para esta zona de acá del occidente, es lo que es lo más que los quejamos nosotros por el tipo de carretera que tenemos. Porque no son adecuadas para andarlas circulando. No, este camión no. Me imagino yo que el amigo lo que dice, quiere dar a entender es por la unidad mía, la propia. Es que yo aquí ando de motorista. Ando de piloto nada más. Ando de piloto. La, la, el camión mío sí, ese sí lo tengo averiado. Ando con la plataforma que él arrastra, esa sí es mía. Entonces. ¿Quiénes hijos de usted, don Elías? Sí. ¿Cuántos hijos? Tres. ¿Y la esposa actualmente? Sí. ¿Está bien? ¿En familia? Sí. Pues yo lo, tras de que pasó eso, yo les mandé la foto porque no me imaginé de, de que alguien había grabado el video. Y solo me dijeron que Dios te guarde en todo momento. Y la verdad se quedaron asombrados. Pero ya cuando alcanzaron a ver el video, ahí mi mamá, mi mamá no está en esta zona de Honduras. Está en otro país. Está en otro país. Y ella hasta me llamó llorando. Me dijo, hijo, me dice, sos un héroe. Pues, no sé, no tengo. ¿Cómo describirlo? Sí. Honestamente no tengo cómo describirlo. No tengo palabras. ¿Cómo Dios? Ahorita fue ellos que le, que le salvé la vida. En otras ocasiones, hay veces que a mí me han hecho muchos favores en carretera. Tal vez he estado botado y han habido personas que, que me han llevado agua, comida, donde, lugares donde he estado tirado, donde no hay ni cómo recoger víveres. Tal vez personas que van transitando en la carretera, hacen el bien. Entonces, no todos somos como la mayoría de personas los tienen catalogados a los traileros, que somos los asesinos de la carretera. No, no somos asesinos. Lo que sucede es que hay veces que suelen suceder como lo que sucedió, desperfectos mecánicos y por eso pasan muchos accidentes. Pero, teléfono, sí, no, no es algo malo que he hecho. Y, es correcto. Y aquí estamos. Bueno, mi número es 8848-5135. ¿De nuevo, digámoslo? 8848-5135. Un ramo de carretera que está bien dañado al lado derecho. Posiblemente no hubiera acortado la curva o se hubiera ido derecho. Al compañero.